Igual, como ustedes lo manifiestan, también ya sobre las aproximadamente 11 y media de la mañana, se nos presentó una situación un poco complicada con un ciudadano que desafortunadamente, bajo estado de embregue, entró en la senda de la ciclovía a la altura del hospital departamental y transitó hasta la altura del barrio, el sector de Santa Bárbara, donde pues ya obviamente con ayuda de la comunidad y obviamente teniendo en cuenta de que estaban bien hechos los cierres por parte de los funcionarios de tránsito, pues tuvo que detener la marcha y efectivamente después de realizar los protocolos y el control se pudo verificar que el ciudadano se encontraba en estado de embregues, a lo cual también hay que decirlo porque la comunidad que estaba en ese momento participando en la ciclovía pues también tuvo una actitud de rechazo sobre esa conducta que este ciudadano colocó en la... o colocó en riesgo, digamos, en vida sobre el sector de la ciclovía en la zona de los barrios surorientales. Ahora, subsecretario, ¿cuál es el estado de las personas a las que este sujeto en estado de edad pues atropelló o afectó con su vehículo dentro de la ciclovía? Sabemos que se encuentran niños. ¿Cuál es el balance de los afectados de este incidente? Bueno, hasta el momento pues no hay, digamos, reportes negativos en ese sentido, pues por parte de los galenos en un centro de salud del municipio se pudo atender esa situación, a lo cual hasta el momento y de acuerdo al reporte que se tiene, pues no reviste mayor importancia, donde pues afortunadamente a pesar de que el ciudadano ingresó de manera abrupta sobre la hacienda de la ciclovía que estaba segura, pues no transitó a una velocidad que hubiera generado de contra alguna tragedia, alguna desgracia sobre ese sector, pues digamos, entre comillas, lo hizo de una manera un poco lenta, pero que pues obviamente colocó en riesgo la vida y la situación en la parte física de todas las personas que en ese momento, en gran cantidad, se encontraban haciendo uso de la vida, del espacio público que estaba habilitado como ciclovía. Doctor Bastidas, preocupa ese tema de que un borracho se haya metido a la ciclovía y que pues obviamente haya afectado al menos la integridad de algunos jóvenes. ¿Qué va a pasar con él? ¿Cuál es el proceso? Porque primero queremos conocer quién es, con nombre y apellido, porque ya tenemos la imagen del momento de la captura, eso ya es evidente, queremos saber quién es para hacerle seguimiento al caso y cuál es, digámoslo así, la acusación que se va a tener y cuál es el procedimiento a seguir. ¿Esta persona está en la cárcel o cómo está? No, no, en ese aspecto, pues y de acuerdo a las competencias que tenemos como organismo de tránsito, nosotros el procedimiento de tránsito es realizar la prueba de alcoholemia en el sitio, en este caso pues obviamente después de verificar que el ciudadano abruptamente ingresó a la ciclovía, después de que con la misma ayuda de la comunidad se pudo retener, digamos, el tránsito o la marcha de ese vehículo y después de que desde, como le decía, desde la competencia de tránsito se verifica que si verdaderamente se encuentra en estado de embregues, pues se procede a la sanción administrativa, que ya pues obviamente desde las inspecciones, hay que verificar el caso puntual si es primera vez o si es de reincidencia, verificar aspectos como la validez o el periodo que tiene todavía la licencia de conducción, después de eso viene ya una sanción a la cual pues ya el ciudadano tiene que acatar, pues pues obviamente la sanción que se coloque tanto económica como administrativa, que puede ser la suspensión entre tres, seis meses, un año o la suspensión definitiva de la licencia de conducción. En la otra parte pues verificar el estado real de cómo avanza la salud de las personas que pues resultaron golpeadas en este sentido y ya digamos es otra parte penal y que se detiene ya por parte de los lesionados, de las víctimas, que tienen que interponer sobre el ciudadano. Entonces en este aspecto, la Secretaría de Tránsito y sus competencias realiza la inmovilización del vehículo, la identificación y la sanción del ciudadano que se encuentra.